Buenas tardes, soy John Chukin y estamos en un nuevo video de Call of Duty, Asmas Warfare Estamos en duelo por equipos y aparte de... De, 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 que me lío Aparte de jugar a partida Vamos a... Ah, sí, 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 quería comentaros algunas cosas Que es que me quedo en shock Y luego no sé qué deciros Eh, sí, la primera cosa Me he comprado y descargado el DLC de Havok Luego, ¿qué es el Havok? Eh, tío ¿Qué es el Havok? Pues el Havok es una... Un DLC del Call of Duty, Asmas Warfare Y es que vienen cuatro mapas, dos armas, dos de rayos Eh, luego viene... ¿Cómo era? Eh, sí, los exo-zombies y ya, 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 ya Ya es bastante Eh, otra cosa, sí El... Estoy subiendo un montón de... ¿Cómo se dice? Un montón de variedad en el canal Que... Que subiré dentro de poco También me he comprado el Battlefield 4 hace poco y tal Y pues subiré El Minecraft Lo veréis el... El miércoles Y este vídeo supongo que lo subiré el martes Eh... Entonces, pues eso ¡De momento! Va, chaval ¡Qué manqueada! ¡Qué manqueada! ¡Hala, hala, hala, hala! Manqueada total Bueno, pues seguimos con la partida Era para deciros eso Es que si hablo No sé por qué, pero me matan No sé por qué, eh No... No seos vosotros ¡Vamos, vamos, vamos! Y me lo quitan, tío Es que flipas ¡Eh! Vamos, 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 vamos ¡Uff! Ojo, tío No me jodas que está... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero, pero a ver! ¡Tío! 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 ¡Pero hay que cambiar! ¡Joder! ¡Chaval! ¿Qué te pasa, tío? Es que, madre mía Camperos, camperos Y más camperos Todos en los... ¿Cómo se dice? En los tejados Madre mía, tío Dejaros tejados un poco por hoy, ¿no? Todos tumbados ¡Hala, venga! Venga, chavales A matar a vuestra casa A ver 6-5 Bueno Apart... Este vídeo no era tampoco para... Mira Es que está ahí, tío No era tampoco para... Eh... Jugar ahí una partida Y sacarme ahí Pues... Todo lo bueno Pero... Era solo para comunicaros eso Para que estéis alerta De la variedad en... La variedad en el canal Y nada Y... ¡CAMPERO, tío! Pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y pues... Todavía no tengo muy claro Qué día subir... Pues... Las series y tal Lo organizaré Y subiré otro vídeo Diciendo qué día son y tal Eh... Sigamos con la partida Vale, veo uno allí Mátalo, mátalo A ver, ya lo he matado Vamos a ver Vamos a ver Campero, sal de ahí Sal de ahí, tío Es que me cago en todo Vamos a entrar ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! Esta serie se va a llamar Camperos Y... Información sobre el canal Ya verás Pero, tío A ver ¿Esto no mata o qué? Vamos a cogernos otra arma Porque si no... Mira Esta es la del Havok Para que la veáis un poco Da igual que quede negativo O mal o... Y si pensáis algunos Que tengo la tasa de... Uno punto... No, de cero punto algo Eh... No Tengo uno punto diez Que es bastante para jugar con buenos Eh... Vamos a ir por aquí Y yo... Subiré un vídeo Y enseñaros la tasa Bien, nos cargamos a ese No, a ver... ¡Oh, hola, chaval! Que se me había quedado el muñeco ahí pillado Señora, por aquí... Venga, va Venga, chaval No es que esté muy chetada esta arma Pero sí que mata A ver, vamos a ver por aquí Vamos, vamos, vamos El vídeo de Minecraft está... Yo lo he visto unas cuantas veces Está muy bien Yo creo que está muy bien Está muy bien hecho Y tal Y bueno, espero que os guste Vamos a ver Eh, 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 eh Hay uno ahí, ¿no? Voy 8-8 Sigo diciendo que esto no era Para sacarme ahí una... Una DN Y no... Ni siquiera me la saco Pero bueno, da igual Va, tío Madre mía Eh... Ahí está Bien, 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 bien Esta arma No va con balas Sino con rayos Como veis Vamos, vamos, vamos No está muy chetada Parece que sí Pero luego cuando la usas Es que no Parece que no Igual que todas las armas Buf, uf Que me matan, tú Bueno Hemos quedado en positivo, ¿no? Yo creo que sí O empate Me da igual Lo que me importa Era la... La información sobre el canal Eh... Pues eso Que me he comprado el Minecraft Bueno, el Minecraft yo tenía Pero voy a hacer a subir Y me he comprado el Battlefield 4 Espero que os haya gustado Like, suscribiros Y hasta la próxima Adiós No es ¡Gracias! Gracias.